Sentado solo aquí, bebiendo el universo, sentado en el cumbra de Dios. Sin nadie que me lleve hasta donde mis ángeles dejaron sus vestidos. Mejor, ¿quién fue que me escritó un sol de sus cabezas? ¿Quién fue que me quitó su amor? ¿Cómo podía parar la lluvia de sus frentes? ¿Cómo hacerlos que vuelvan a este mundo? Y yo estoy aquí, pero no me gustó en el portado de Dios. Sin que nadie me aleje de aquí, de aquí. Sin que nadie me aleje de aquí. Sin que nadie me aleje de aquí. Sin que nadie me aleje de aquí. Y yo estoy aquí Llegándome Justo en el portal De Dios Sin que nadie Me aleje De aquí De aquí